¿Cuál es la mejor forma de pagar por tus campañas publicitarias, sea Facebook, YouTube, en fin, dependerá de tu presupuesto, de tu objetivo, así que hoy lo revisamos, acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 578. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el Mundo Digital. Ya saben, el podcast en el que hablamos sobre todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, el marketing digital y todo para que puedas poner a punto tus negocios y pues seas feliz y vivas de ello, ¿no es cierto? Y hoy estamos un miércoles más, miércoles 9 de noviembre del 2020. Espero que haya sido, estamos a la mitad de la semana, estamos casi por terminar el año. Espero que justamente hoy vamos a hablar en el segmento de marketing digital sobre lo que tiene que ver con las campañas publicitarias. Así que dedicado a todas las afiliadas personas que están lanzando sus campañas publicitarias, ya sea en Facebook, en Google, en cualquier otra plataforma en el cual pues quieran darse a conocer. Y hoy vamos a hablar sobre cuáles son las diferentes maneras de pautar en estas plataformas. Ya lo veremos, pero claro, no sin antes invitarles a que visiten katiaman.com, donde vamos a encontrar, pueden encontrar servicios, servicios de consultoría, la academia que estamos por pulir algunos puntitos que estamos ahí. Pero bueno, y todo lo que ustedes necesiten si quieren hablar conmigo directamente dentro de katiaman.com slash contactar. Y pues bueno, hoy voy a comentarles, como les decía, de manera muy rápida, cómo entender ya las personas que se sumergen en el tema de las campañas. Hay muchos términos, como por ejemplo el CPC, CPM, CPA, que son como códigos de lanzamiento, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Pues hoy lo vamos a revisar. Entonces, bueno, esto como les decía, son indicadores que les vamos a revisar. ¿Qué es el CPC? Si bien es cierto, bueno, de manera práctica son, es el acrónimo de costo por mil, perdón, el CPM, vamos a arrancar con el CPM, costo por mil impresiones. Vamos a ver incluso cuándo utilizar un CPM o cuándo deberíamos pagar por un CPM o cuándo deberíamos pagar por un CPC o por un CPA. Arrancamos entonces, ¿no es cierto? El CPM, costo por mil impresiones. Eso es el CPM, costo por mil impresiones. Es decir, por cada mil impresiones. ¿Y las impresiones de qué consta? Pues bueno, viene más del término cuando las imprentas, las que imprimían los periódicos, pues hacían un tiraje de tantas impresiones, salían tantos periódicos para repartir. De este enfoque habla el tema de la impresión. En vez de que sea, como estamos en un mundo online, que sea que se imprima un libro, pues se imprime, ya sea el anuncio, la publicación, la imagen, que tú quieras que salga y que se muestre, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces se imprime? A esto se refiere, ¿no es cierto? Entonces, esta métrica se utiliza muchísimo en ambientes cuando tu objetivo de campaña sea el branding, ¿no es cierto? Cuando tú quieras llegar a muchísimas personas para, pues, brandear la marca. Es decir, para que conozcan cuál es tu lema, los colores corporativos, que ubiquen cuál es el nombre de tu marca. En fin, esto ayuda muchísimo. Y esto, bueno, el anunciante, ¿cuáles serían los anunciantes que podríamos tener en cuenta? Pues, Facebook es uno de los grandes, Google también. Podrías utilizar también otras redes publicitarias. Dentro de Google, en la red de búsqueda tienes dos, la red de búsqueda y la red de display. Y en la red de display es que tú puedas salir en blogs de alta publicidad. De hecho, ya vamos a ver que esto funciona muy bien en algunos, en los lugares donde haya mucho tráfico, ¿no es cierto? Para que se pueda imprimir. Estamos hablando de branding. Por eso, por otro lado, las campañas, las plataformas, ya sea Facebook o de Google, tienen el reto de estar generando bastante interacción o herramientas para que la gente esté ahí, ¿no es cierto? Y, pues, con esa gran audiencia es que se hace atractivo que los anunciantes puedan estar en esas plataformas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, como decía el CPM, el costo por mil impresiones se aplica para campañas de branding. Es justamente para aumentar la conciencia de marca. Y, por lo general, por lo general, utilizan empresas grandes que tienen presupuesto para justamente brandear la marca y llegar de manera masiva. Supongamos que es justamente hace años atrás, que de hecho muchas empresas también lo seguirán haciendo, que es salir en medios de comunicación masivos como televisión, radio, prensa, ¿no es cierto? De igual manera se puede aplicar campañas de branding en Facebook, en Google, para llegar justamente a que la gente conozca, ¿no es cierto? Sobre todo yo diría que aplica más Facebook. Ahora, ¿cuál es la fórmula que necesitamos para calcular el costo por mil impresiones? Pues es fácil, el costo total dividido para las visualizaciones y estas dividido por mil. Te voy a dejar en las notas del programa los enlaces para que ustedes puedan revisar la fórmula, pero es el costo por PIB, es el costo total, por ejemplo, de hecho vamos a ver un ejemplo de cómo calcular este ejercicio, que sería el costo total dividido para las visualizaciones por mil impresiones, ¿no es cierto? Entonces, vamos a poner, de hecho, un ejemplo. Lanzamos una campaña ya sea en Google Ads o en Facebook Ads, ¿no es cierto? Bajo el acuerdo de que cada mil impresiones de un formato, por ejemplo, podría ser un rectángulo medio de dimensiones de 300 por 25 y tenemos un CPM de 5 dólares. Ya calculamos que va a ser el costo. Entonces, el CPM de 5 dólares. Y la pregunta es, ¿cuánto el anunciante va a gastar total en ese, el costo total? ¿No es cierto? Entonces, bueno, sabiendo que el CPM es igual a 5, ¿ya? Y aquí solo es cuestión de identificarlas o reemplazar en una fórmula, nos quedaría como interrogante el costo total. Entonces, el costo total dividido para, que hemos dicho que ya hay 10 mil impresiones hechas hasta ese momento, ¿cuánto le costará? Pues, bueno, sería 5 igual a CT, o el costo total, dividido para las 10 mil impresiones para mil. Esto me da, es una simple división, de 50 dólares. Es decir, que el anunciante, por las 100 mil impresiones, tuvo que invertir 50 dólares, ¿sí? Bueno, y así podríamos lanzarnos, ¿no? Como este es un tema un poco más matemático, no me voy a profundizar, tenía otro ejemplo. Pero, bueno, vamos con las ventajas. ¿Cuáles serían las ventajas para el publisher, ¿no es cierto? O para aquella persona que, en este caso, la plataforma sea Facebook, Google, pues que, este, mientras más tráfico tiene, más dinero va a llegar porque va a imprimir más, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los beneficios para los anunciantes, para aquellas empresas que quieran dar a conocer su marca? Pues, tomar en cuenta el tiempo que su anuncio va a estar al aire, porque mientras más tráfico haya, se va a gastar más el presupuesto por más visualizaciones. Entonces, habrá que definir muchísimo bien el segmento de mercado al cual estamos llegando. Recordar que esto es lo bueno del marketing online, que te permite filtrar, segmentar de manera más inteligente y no llegar a todo el mundo, sino llegar a un público objetivo. Esto es una de las grandes ventajas. Y, pues, que, este, cuanto más rápido esto ocurra, cuanto más tráfico haya, más impresiones, más vas a impactar, pero obviamente más vas a seguir gastando, ¿no? Por esto decíamos que esto se aplica para aquellas empresas grandes que tienen, pues, presupuesto para aplicar en temas de brand. Esto en el CPM, ¿no es cierto? Entonces, opciones para optimizar. Pues, bueno, tener un buen arte, una buena imagen que capture la atención y que llame a que la gente vea. De hecho, cada campaña también tendrá un llamado de acción, de pronto de interacción, de participar o de dejar datos. Pero que, bueno, si estamos diciendo que es netamente como objetivo de branding, ya habrás conseguido en que la gente vea tu marca, ¿no? Que es el CPC, vamos con el segundo, el CPC, que es el costo por clic. Es decir, tú pagas cuando la persona le da clic al anuncio, ¿sí? Entonces, esto, bueno, es ideal para cuándo. Cuando tú necesitas saber los resultados exactos de la campaña para obtener tráfico. ¿Qué significa esto? No es solo que la gente solo lo vea o que se imprima, sino que el Publish, en este caso, Facebook o Google, ganan cuando la persona le dio clic al anuncio, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Pues, bueno, posiblemente ya tengamos una intención de llevar tráfico a nuestra web o de que vayan a nuestra landing page. Por eso, ya vamos a ver, más a futuro que una de las cosas para optimizar el CPC es que haya diferentes landing page o diferentes artes también para captar la atención. En todo caso, bueno, como premisa puntual, siempre que vayas a lanzar una campaña es importantísimo tener unas buenas creatividades, ya sea buenas imágenes o un conjunto de imágenes. De hecho, de Facebook ya te permite dentro de la misma plataforma generar videos y esto está genial. Así que, esto por un lado. Por otro, ¿cómo se calcula el CPC? Pues, bueno, igual, esto es más fácil. El costo total dividido para el número de clics, para el contrato. Es decir, tengo un total, el CPC va a ser a ese total invertido para los clics que se han convertido en esa campaña, ¿no es cierto? Entonces, como decía, ¿cómo podemos optimizar? Con buenas creatividades y nuevamente identificando bien el segmento. De hecho, se puede ir optimizando el presupuesto. De hecho, esto se hace, o yo lo hago con mis clientes cuando lanzamos campañas publicitarías en Facebook. Cada media semana o semana se va haciendo optimizaciones para ver cómo está evolucionando la campaña, qué anuncio viene bien, qué segmento de mercado está aplicando o está recibiendo de mejor forma la campaña. En fin, hay muchísimas variables a tomar en cuenta, ¿no? Esto en el tema del CPC. ¿Qué es el CPA? Bueno, pues la última sería el costo por adquisición. Y esto es un poco parecido al CPC, pero en cambio aquí no es solo específicamente por clic, sino tengo yo un evento puntual que quiero que se haga dentro del anuncio, pues cuando ocurra ese evento, ahí se va a pagar. Pues esta es la más costosa. Aquí se necesita también que la persona que está montando la campaña tenga más feeling o más experiencia, digámoslo así, para montar las campañas. Y pues el publisher, de hecho por eso es más costosa, porque el publisher no va a ganar por tráfico, mientras más tráfico mejor, como era en la primera, sino que más bien va a recibir el pago cuando se ejecute, cuando alguien que vio el anuncio haga el evento. ¿Cuáles son los diferentes eventos? Pues bueno, descargar un material gratuito o generar que vaya a una landing page y haga una, o que compre o se descargue un producto o una aplicación, en fin, o que te deje sus datos en un formulario. En fin, en base a eso se va a cobrar y de hecho por eso es más costosa. Pero, ¿qué pasa? Que cuando tú ya estás aplicando esto, quiere decir que ya has validado tu idea de mercado y tu idea de negocio, más bien dicho, tu producto, tu servicio y que hay conversión. Y esto es un lead, es un cliente ya más en caliente, hablando en un funnel de ventas, que el funnel viene desde un tráfico frío, mediano y caliente. Entonces, bueno, ¿y cuál es la fórmula del CPA? Pues es igual, el total invertido dividido para el número de conversiones. ¿Cuáles sean estas? Pues dependerá de cualquier, de lo que sea en la campaña. Y pues bueno, esto en forma general, haberles comentado el CPC, el CPM, el CPA, que como les decía son solo, digamos que iniciales, de los diferentes formas en que las plataformas publicitarias pueden cobrarte y dependerá cuando tú las quieras aplicar. De hecho, quería terminar compartiendo un poco mi pantalla para comentarles. Aquí están mis conclusiones de mi, perdón, perdón, vámonos acá a las campañas. Entonces, mira, aquí estoy dentro del administrador de anuncios y puedes tú en la optimización y entrega dentro de Facebook ponerle, este, la, que sea la optimización de entrega por clics en el anuncio. Como decíamos, este sería un CPC, ¿sí? Y dentro de esto incluso puedes optimizar que sean visitas a la página o clics en el enlace o las impresiones, ¿no es cierto?, como quieres que se vaya cobrando o por un alcance diario, es decir, para que solo puedas impactar a un cierto número de personas a la vez en un día y no se repita con esto de aumentar la frecuencia. Que esto también es una ciencia al momento de manejar dependiendo el tipo de tráfico. En todo caso, pues bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Recuerden que esto viene muy bien identificar cuando vayan a hacer campañas publicitarias o deleguen a alguien que las haga, identificar bien cómo se va a gastar el presupuesto porque va a depender, como habíamos dicho, del objetivo y haciendo un resumen va a depender del objetivo, ¿qué es lo que quieras hacer? ¿Quieres hacer branding? ¿Quieres hacer conversión? ¿Quieres, este, de pronto ya has validado el producto y quieres ya tener clientes más calientes, personas que ya van a comprar? ¿Utilizas el CPA, que es el costo por adquisición, que es más caro, pero que habría que validar que si funciona, por ejemplo, si un costo de conversión te cuesta, pues no sé, cinco dólares atraer a una persona, pero ese producto es de 50, 200 dólares, en fin, pues estás ganando y vale la pena seguir invirtiendo, ¿sí? Otra cosa también como conclusión es que debes tener en cuenta una buena segmentación del nicho de mercado para que optimices los recursos. Este, también tener buenas creatividades para que llames la atención. Incluso hay otra métrica que no lo vimos ahora, que no tiene que ver en el contexto, que es el CTRL, Customer Toothright, que lo que hace es ver el impacto que tiene la campaña. En todo caso, espero que haya sido de su agrado este episodio de hoy. Si saben que a gente que le puede interesar esto, gente que quiere hacer campañas en Facebook, en Google, pues compartan este contenido, va a ser de muchísimo, muchísimo valor. Si quieren contactar conmigo, ya saben, neprocateman.com, slash contactar. Y nada, pues nada, darles las gracias por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado, esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, jueves, con, veamos si podemos tener una entrevista, porque me suspendieron una entrevista que vamos a tener, pero bueno, ya veremos, sacaremos un nuevo contenido importante nuevamente para ustedes. Así que, compartan este contenido, se les quiere mucho, nos vemos. Chao, chao. Chao.